Esta experiencia interactiva en la que se mezcla la inteligencia artificial, imágenes tridimensionales, efectos especiales, visuales y de sonido, llevan al visitante a adentrarse en un recorrido por la vida del astro del fútbol León Messi. Nuestro objetivo era lograr diferentes espacios en donde te puedas sentir partícipe de lo que él sintió en cada etapa de su carrera. Andrés Naftali fue el creador. El reto más grande fue unir el audiovisual y que ese audiovisual también pueda tener storytelling y emociones, el componente de todo y hacer una buena cronología. Y aquí se recrearon las emociones que se vivieron en las calles de Buenos Aires una vez Messi y su equipo regresaron a la Argentina después de haber ganado la Copa del Mundo en 2022. Como si se tratara de una máquina del tiempo, la exhibición viaja a los inicios de Messi cuando era niño. Ahora sí vamos a conocer su vida y sus inicios y vamos a su habitación en Rosario que es la ciudad donde él nació. Su cuarto está lleno de sorpresas. El pequeño Messi aparece a través de una sombra. Bueno, aquí en esta estación uno se puede tomar una selfie con Messi, mire, uno se pone aquí al frente, se centra, ahí sale Messi, nos vamos a tomar la selfie con él, se retiran un poquitico para eso, y ahí más cerquita él. Y así quedó nuestra selfie. José, yo no soy muy buena en este deporte, vamos a tratar. La experiencia interactiva tiene nueve etapas. Acá recreamos en una película animada en forma de mural los años de Leo cuando jugaba al fútbol. Al final, Messi se despide de sus visitantes. Gracias por venir, por acompañarme a ti. Y los creadores de esta experiencia de Messi Interactivo piensan viajar con este proyecto a 100 ciudades del mundo entero en los próximos cinco años. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision. Gracias. 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 Gracias.